Música ¿Qué le digo si le miro cuando la miro por el sol? Mi corazón se atravese y empieza a cantar un día ¿Qué le digo si le miro cuando la miro por el sol? Mi corazón se atravese y empieza a cantar un día Música 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 Me traes todo el día mareado Música Me traes todo el día mareado Música Música De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la de mi moñito loco me quisiera yo casar Música Música De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la de mi moñito loco me quisiera yo casar Música 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 Todo el día mariano, la demoria colorada. La demoria colorada, la demoria colorada, la demoria colorada. La demoria colorada, la demoria colorada.